Bueno, mirad lo que tenemos aquí montado Muy buenas compañeros y compañeras de mi canal Que estas, como estamos Hoy tenemos aquí nuestro producto principal El ajo Y diremos Ya estamos hartos de ver videos de ajo Si, pero como usarlo correctamente Yo he visto, todavía no he visto casi ningún video Uno o dos hay de como usar correctamente el ajo ¿Vale? Casi todo el mundo lo usa malamente Bueno, ya hemos venido de ayer en Almadena Y hemos salido ratito con la familia Pues nada Aquí vemos Una cabeza de ajo Unos dicen que se coge la cabeza de ajo Y la echamos en el bebedero Esto es incorrecto Otros dicen que para que suelte bien las propiedades Lo cortamos por la mitad Y lo echamos en el bebedero Para mi punto de vista esto es incorrecto también ¿Cuál va a ser la forma de hacerlo correctamente? Luego decimos, no, es que el ajo no hace nada Como todos sabemos, el ajo es un antibiótico natural Buenísimo Contiene alina y alinasa ¿Cuál es el problema? Que nosotros lo que queremos conseguir es la alicina La alicina La alicina es un componente Que solamente Se aprecia cuando juntamos La alinasa y la alina ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros echamos los ajos por separado En ningún momento estamos teniendo Las propiedades que buscamos del ajo ¿Vale? Entonces, ¿Cómo vamos a hacer? Para conseguir la alicina Tenemos que juntar los subcomponentes ¿Vale? ¿Cómo vamos a juntar los componentes? Pues veréis Aquí tenemos Al R2 ¿Cómo vamos a juntarlo? Pues muy fácil Vamos a coger Una cabeza de ajo Este lo dejo aquí demuestra Para que lo veáis ¿Vale? Esto Esto que lleva aquí en el centro el ajo Esto no se lo quitéis Aquí es donde más cantidad De alicina tiene ¿Vale? En las personas se les suele quitar Porque suele dar dolor de barriga Pero nosotros lo usamos Porque ahí es donde más concentración tiene También tiene muy importante Vitamina C ¿Vale? Bueno Vamos a echar aquí todos los ajos Los hemos pelado de una forma muy rápida ¿Vale? Tenemos aquí este bote En este bote ¿Veis que está lleno de cascarilla todavía? Hemos cogido un ajo Lo hemos echado dentro Hemos tapado el bote Hemos tapado el bote Pero acércate Tengo aquí una ayudanta hoy Hemos tapado el bote Y simplemente hemos estado moviéndolo durante aproximadamente ¡Uy! El bote sale volando Aproximadamente un minuto Aproximadamente un minuto Y después de un minuto De estar moviendo el bote El ajo Es que no va a ser el video muleo Es que no veas Me he buscado yo aquí una productora ¿Vale? Quedará sin pelado el ajo ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora Es ir cogiendo nuestro ajo Pelado Metiéndolo en nuestro robot En nuestro R2 ¿Vale? Ya los poquillos que hayan quedado Que no se hayan pelado Se quita Muy fácil ¿Veis? ¿Veis? Bueno, este ahora le vamos a dar Con el cuchillo Que tengo yo por ahí El cuchillo Vamos a poner unos poquitos ¿Veis? Se ha quedado alguno sin pelar Esto se pela fácil ¿Veis? ¿Vale? Ahora después os diré Que vais a preguntar ¿Y qué dosis? ¿Y qué es esto? Ahora lo decimos Paso por paso ¿Vale? Cogemos nuestros ajos Primero va a ser mucha cantidad Vamos a moler unos pocos Y después vamos a moler El resto Vamos a darle más Esto Después de molerlo ¿Vale? Hay que dejarlo reposar Unos 10 o 12 minutos ¿Vale? Para que se concentre bien Y se integren bien Todos Vamos a poner una cucharita Y esta es la forma Que vamos a hacer Que se integren bien Todas sus propiedades Y obtener lo que estamos buscando ¿Vale? Y ahora diréis ¿Y cuál es el siguiente paso? Un momentillo Que ahora lo vemos Vamos a darle un poquito más Ahí No os preocupéis Por masacarlo bien Que esto es lo que queremos ¿Vale? Queremos obtener una pasta Ahí Recordar de dejarlo de reposar De 10 a 12 minutos ¿Vale? ¿Vale? Que vamos a hacer ahora Esto Lo vamos a pasar Esto lo vamos a pasar Aquí a una A una A una gaza ¿Lo veis? Lo vamos a pasar aquí A esta gaza Porque esto Lo vamos a utilizar Como si fuera un colador Esto lo quitamos Que hemos dicho Lo que no nos vale ¿Vale? Lo que vamos a obtener Esto que comercialmente venden Es bastante caro el producto La verdad Vamos a hacerlo De forma natural y casera Y vamos a obtener Nuestros propios productos naturales Me diréis ¿Esto cuánto tiempo dura? Esto hay que usarlo en el día Y hacerlo en el día ¿Vale? Esto no No se puede dejar Un día para otro Esto lo pusemos hoy Mañana Hay que tirar los bebederos Echar ajo nuevo Y líquido nuevo ¿Vale? Vamos a desenchufar Al alrededor Y lo que vamos a hacer ahora Es verter la mezcla Aquí en la gaza Lavaros bien las manos No manipuléis los productos Y lavaros bien las manos Tía que pasta de ajo Tía que pasta de ajo ha hecho Eso es pasta de ajo Vaya Esta pasta de ajo Luego La podéis usar para la comida Y eso ¿Vale? Se la dais a la mujer Y decís Mira que os está pegando Esta mañana Todos los ajitos Para que lo tengáis preparado Para la comida Y quedáis como unos reyes Coño para el arroz No veas Que si no se encuentran Los niños los pedacillos Y quedáis como unos reyes Ahora lo que hacemos es Envolverlo aquí ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a extraer Vamos a extraer ¿Veis? Aquí estamos extrayendo ¿Vale? Esperad porque Bueno Ha salido un poquito Un colado sirve Es que la gaza un poco chica Pero no la he encontrado Más grande Pero ¿Veis? ¿Un colado sirve? También podríamos hacerlo Con un colado un poco Lo que estamos extrayendo La licina ¿Vale? Vamos a ponerle otra Jorge, saquemos una gaza Sácame una gaza Vamos a meterle otra gaza más Porque se ha quedado Un poco corta A ver, Jorito Saca, saca Una gaza Está por ahí, Jorge Dame una gaza Jorge, está abierto Porque está ahí Una gaza Una gaza Que no la había más grande Y no tengo otra cosa Pero bueno ¿Veis? ¿Vale, Sají? ¿Ya está todo? Social Esto es lo que queremos extraer nosotros ¿Vale? Que con esta cantidad Ya vamos a sobrar ¿Veis? Este es el concentrado de ajo Que vamos buscando ¿Vale? A ver, pues lo colaremos Un poquito También se podría coger Un colador Para los que no tengáis ya cita Un momentito Me voy a lavar las manos Podríamos coger también Un colador Y terminar de hacerlo Vale Ahora lo que podemos hacer Es coger también un colador Ponerlo ahí Ponemos la cucharita Pero este que ya lo hemos primido Esto ya Esto ya no le queda nada Esto es lo que vamos a hacer ahora Es pasarlo a otro bote ¿Vale? ¿Veis? Esto es lo que buscamos Ahora Es cuando estamos usándolo Correctamente ¿Vale? Esta vez es cuando estamos Extrayendo la alicina Con la mezcla De los dos componentes Del ajo ¿Vale? Esto es buenísimo Cuando los pájaros Están embolados ¿Vale? Ahí ¿Lo veis, no? Pues bueno Pues nada Y ahora ¿Cómo vamos a usar esto? Pues muy fácil Esto vamos a coger ahora Tenemos aquí nosotros ¿Vale? Nuestra jeringa Que mejor lo vamos a hacer Con el cuenta gotas Mirad Vamos a moerlo un poquito Podéis hacerlo Con una jeringa Os voy a decir Las dos formas Vamos a utilizar El gotero Que trae el bote este ¿Vale? Tenemos dos formas De hacerlo Una es Cogemos nuestro bebederito Le echamos el agua Cantidad de agua Unos 50 mililitros De agua ¿Vale? En 50 mililitros De agua ¿Cómo lo vamos a usar? Hay dos formas Una es En proceso de curación Si nuestro pájaro Está embolado ¿Vale? Si nuestro pájaro Está embolado Le suministramos En 50 mililitros 6 gotas 6 gotas De nuestro concentrado De ajo ¿Vale? Recordad Que esto Cambiaremos el agua Diariamente ¿Veis? Aquí tenemos ya Lo que buscamos La lisina Los dos componentes Bien mezclados ¿Cómo lo vamos a usar? Pues mira Si lo hacemos Con una jeringa Y la vamos usando Poquito a poco 1 2 2 3 4 5 6 ¿Vale? Ahí hemos echado Aquí hemos echado 6 gotas 6 gotas Durante 7 días Seguidos ¿Vale? Esto en caso De pájaros Envolados ¿Vale? Durante 7 días Consecutivos 6 gotas En 50 mililitros Tenemos otra forma De hacerlo también Que sería Pues Con un gotero Lo extraemos ¿Vale? Y lo mismo Echaríamos Este no lo vamos A dar los paros ¿Vale? Solamente de prueba Para que lo veáis 1 2 3 4 5 Y 6 Hombre Lo mejor Y lo que recomiendo Yo es el gotero ¿Vale? En caso de no tener gotero Con la jeringa Ya hemos visto Que Controlando bien La pulsación Se puede usar Perfectamente Gotas a gotas También ¿Vale? Luego Si no lo estamos usando En forma de curación Como preventivo Como preventivo Echaríamos lo mismo 6 gotas De 3 A 4 días Cada mes ¿Vale? Una vez al mes Durante 3 o 4 días Utilizaríamos Esto a modo preventivo ¿Vale? Ya estáis viendo Que no puede ser Más fácil Recordad Que tenéis que dejarlo Reposar De 10 A 12 minutos Y aquí Tendríamos Este potente Antibiótico Natural Para nuestros Pájaros ¿Vale? Esta es la forma Correcta De usarla Por eso Os decía Que esta forma No es la correcta De usarla Porque aquí En ningún momento Se están mezclando Sus ingredientes ¿Vale? Y entonces Nos podríamos Hacer esa reacción ¿Vale? Para que se formara La alicina Porque nuestros componentes Aquí quedarían Por separado Aunque lo cortemos ¿Vale? Pues aquí Como veis Algo muy fácil Ya otro día Lo haremos De una forma Para que nos dure Más tiempo Pero ahora mismo Esto Esto es un remedio Es un remedio buenísimo Para utilizarlo A diario No vale guardarlo En la nevera Ni nada ¿Vale? Se pone malo Pierde sus concentraciones En fin Esto hay que hacerlo A diario ¿Vale? Pues nada Aquí ya voy a dejar Con este vídeo ¿Vale? Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dale a like Recordad Si no estáis suscritos De suscribirlo Apoyad vuestro canal Poquito a poco Vamos a ir creciendo Y Y nada Hasta un próximo vídeo